bueno por aquí mamá jesús estaba preparando el ayote ya para hacerlo las pupusas allí de un solo revolvieron el queso y después van a hacer de esta culebra este de un solo lleva el queso con las calabazas o ayote y la plancha creo que ya está ya toque y por aquí unos ricos deliciosos tamales que están calentando que creo que son los últimos ya bueno ya los trasladamos por aquí donde Anita ya tiene ya preparado este ya tiene fuego la plancha no ya lo voy a poner y estoy preparando como ven estoy pelando dos ajitos por qué me voy a hacer dos pupusas especiales por qué en lo personal me encanta el ajo se puso el de ajo así voy a hacer de ajo lo voy a rayar a ver si me queda bien porque son sabrosas los esposas de ajo no sé si a ustedes que me ven les gustan no sé pónganme en sus comentarios yo me las como pero no que me gusten así de gustar eh que bruto como te gustan a mi sí me encanta yo siempre que voy a comprar siempre me tengo que pedir una de ajo porque si la otra me hace el daño la de ajo jajaja un repollo es el que es el daño que hayan bombas atómicas después si bueno piense que quizá vamos a hacer un poquito de repollo también si tiene si tiene entonces vamos a a lo que es este hacer una pausita para allá cuando empiecen a dejar las topas así es ya está caliente la plancha ya empezaron ahí con la primerita con la primerita a ver como no sale que estaba esperando la espátula la estápula la estápula dijo la Daniela no la Daniela no se deja ver en la cama no así de que por aquí continúa ya el proceso de las ricas y deliciosas pupusas de ayote si la ven así es porque de un solo va revuelta el queso esos quedan bien mezclados todo en algunas partes le dicen calabaza al ayote si nosotros le decimos ayote si si maria otro nivel otro nivel hija pero solo que me han puesto mal que me he puesto a grabar si verdad mhm pero ahí tiene quiere voltear y usted allí póngase usted no allí mhm ah si una tiene que estar volteando mhm y es rápido mira ves la plancha se caliente y es rapidito y que algo ennojada veo que mami está yendo las pupus jajaja algo así jajaja que me olvidó tener un guacalito de los que yo tengo para tener las seis y papá Miguel no va a venir a hacer una porque aquí sí la ha canteado porque él se pone ahí él ya lo tienen trabajando a mí me dijeron que yo le iba a traer cafecito a los tres que estamos aquí a ver gracias yo le iba a decir a tu mami mhm yo terminé mi tarea lo más difícil y ya lo más fácil me falta comerlas pero todavía me falta que ir trabajar allí jajaja a él lo tienen picando el rocollo le fueron a poner el trabajo jajaja si es cierto que mi papá rayó el layote en lo que nosotros hicimos una visita agó el maíz no pues y si colabora el muchachón y entre todos hacemos el si hacemos los trabajos y nosotros fuimos allá a la otra misión jajaja jajaja no es el matar los cájaros que sirve jajaja jajaja yo muchas veces sí me cuesta porque quisiera pero como me toca aquí grabar y muchos dicen ah que no doy la cámara pero y hay veces que le da cuando me fijo así están grabando jajaja no es lo mismo grabando jajaja tal vez hablando y la cámara ni siquiera la cara le está enfocando entonces y la verdad se ve feo jajaja jajaja por ejemplo la gente cuando yo veo un video quiero ver lo que dice y lo que hace con las manos jajaja 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 como que mi mamá me diga bueno a la pupusa se le echa esto aquí y no estoy viendo ah esta va son señoras pupusas también si están viendo se le dio que el cliente con una o dos se queda bueno digo yo aunque yo tengo unos que no se quedan quietecitos no no hay unos que comen bastante cuando se las hacía solo el muy ayote así quiero yo de los otros ayote yo te hago así y esto mami ajá se pegaban una yo quiero que solo raye el ayote le eche tomate y un cubito y ya y el origamito si porque ese era el que le daba el sabor a los que yo les hacía a ellos cuando platico con el doctor el amigo de nosotros le digo yo que cuando llegábamos como a la una de trabajar mi mamá ya estaba con los rimaros de pupusa eran ocho o doce pupusa pero le digo que que mi mamá me hacía de treinta a treinta y cinco cuarenta pupusa si y en comal de marro si porque no tenia plancha no y este era lo bonico que estaba René Miguelito yo y Eric y mi papá si la Roxana ajá parejita para el diente también parejita la Diana no 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 ese dia me comí cuatro panes y y y café con pan mas la soda que le hacía un poquito de aceite a este sabe si gran poder de Dios mas se comió los cinco porque yo dejé uno creo que ustedes lo comí tambien no o sea o sea y no solo eso que esta de buen apetito y la verdad pues quizás por todo eso como dice mi mamá que quizás por eso no le cayó ni el pelo si si ustedes fijan no se delgazo mucho no porque tiene buen apetito pero creo que en base fueron las vitaminas que se tomo y gracias a Dios que creo también yo estoy bastante cien por ciento seguro que que se era cara y y como de quince este este lo que estoy cien por ciento seguro como decía es que esa sopa de pescado les ha caído super bien si hombre y ha comido bastante por eso por eso Abby ama el pescado si ustedes ella la carne del pescado le fascina ojalá salga igual que el papá que le gustan los pejoles no como la mamá y la abuela porque ahí si la vamos a cantear si si no le da apoyando bien 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 come y la niña come de todo lo único que no come es papaya y tamalitos de elote no le gusta de allí de allí pero del elote solo los tamales no le gustan pero que raro verdad porque los elotes le gustan de elote si por algo de esa bien raro que los tamales no le gustan bueno bueno o sea que esta ya entre unos minutillos ya puede venir el cliente con el plato si de papas no le han hecho de papas no le han hecho rica la de papas si porque la vi a mi silla de primera vez a mi lo que se me gustó unas cosas que hizo unos enrollados de papas con queso de otra que mi mamá puso pero con queso comercial de aquí de de campo si que rica si porque a mi este queso es bueno pero si del queso que hacen aquí en las casas por eso le digo comercial de de campo de rancho pues porque ese queso solo se hace aquí porque en las queserías esas grandes te voy a ver solo le venden queso duro blandito ajá y queso chiclado y crema que ni es crema no que como que este bien que hagas crema de la que echan en el pelo quizás que la revuelven porque eso no tiene sabor y esa es crítica para los queseros porque realmente allí le dan a todo con el dedo a uno si si porque allí compran la crema y la revuelven con el gran montón de la otra y y que no es que yo siento que le revuelven la misma si según vamos a mandar a investigadores porque no le den a todo con el dedo no no es que en serio si yo no le digo si porque hay una crema verdad Diana que venden en el súper que uno ya sabe que es de soya pero esa crema tiene un gusto mas que esa otra que le dicen a uno pura la Diana le compra a veces a navarra a unos muchachos pero esa sí hasta acidita esa yo la pruebo y yo le digo yo le digo a la Diana esta sí es crema crema hombre aquí no aquí no le venden bueno la señora lo que hablábamos de la de rancho si es así es así pero incluso hay partes que que en que sean tú no digas que es de rancho también le revuelven claro es que la crema pura es acidita si acuajada dicen mucho a mi esto si me encanta miren mucho ok ok ay si esto si me encanta no me digan de planchar no le gusta de plantear ropa esta bien así esta finito esta finito esta finito pero esta esta finito pero esta ajá un largo no hay nada entonces miguelete no tenemos salsa no van a hacer no hay tomate no hay tomate a mi me ofreciaron que fuera a traer tomate y no pude a donde fue tomate criollo y por que no tenía otro compromiso el hermano William Valencia me ofreció y ya no tiene pues a ver ahí es que yo la única la opción que tenía yo era que irlos a traer a la casa pero yo quería ir a cortar los tomates quería ir yo de hombre pero el el me dijo que no podía esperarme para el siguiente día porque él ya tenía encargos si como se pasan ajá y el tomate es cada tres días cada tres días si es que es demasiado echan las matas a media vez hay tierra buena y se dan bastante ajá si si deja a los ocho días ya lo llega allá al chuco pregúntale tal vez hoy día tiene a detener porque yo vi de que un amigo mío ya puede que el perfil a mi no le gusta no le gusta a mi si me fascina el tomate criollo si hombre estamos hablando de tomate criollo no el tomate básico que se compra en la super yo cuando voy a Caracuccia y veo tomate criollo ajá y digo bueno así se respira ahí le detengo a Miguel y le digo espere espere que es el tomate criollo así se respira aquí la tranquilidad en la familia de mes de diario ah no lo es ocupamos colaborando unos con otros otros con unos y otros con otros ajá y si usted un día bueno yo sé que hasta los aburrimos porque siempre le hacemos la invitación sí pero no pero nosotros lo hacemos de corazón que si un día usted puede venir a visitarlos véngase y aquí pues convivimos un rato en familia ajá lastimosamente pues por a veces por el motivo de no poder viajar es que no se puede pero algún día puede algún día puede a los amigos que los ven de aquí a El Salvador un día quieren venir a visitarlos véngase aunque estemos enfermos pero aquí hay alegría qué es fe y así que andamos bien una noche cuando me dio miedo a mi ay le dio cuando me acuesto quisiera caer en una palma de que fuera un colchón Yo sé que... Para saber cómo lo para... Ajá. El dolor... La cama de nosotros es de colchón, es bien, bien aguadita para dormir. Ajá. Pero a una vez quisiera que fuera como que goma. Ajá, eso sí, como una esponjita así, pero... Porque a veces uno se siente, no sé qué... De andar por arriba... Un lado, dolorido. Pero yo siento que el estrés de uno... Porque la vez pasada yo dije que uno del estrés, dicen que uno que va a saber de estrés. Entonces, el estrés de uno muchas veces es quizás... Es mucho preocuparse. Sí. No es que vivamos una vida estriada como vivir en la ciudad. No. Pero es como mucho preocuparse en... En que... Por cualquier cosa, pues. Uno de... Lograr sus metas. Por... Por muchas cosas. Sí. Por un amigo. Uno cuando le dicen que un amigo está enfermo en el hospital, sí se preocupa. Sí. Ay, antes de que... Los vayamos de este video, pues... No me quiero quedar con el gran peso. La amiga Marisol... Les envía saludos a las dos. A Dianita y a Mamas Jesús. Muchísimas gracias. Ella es bien... Bien sarquita. Sí. Yo le digo que... Ojalá dure la amistad bastante para ver si se los pega los arcos. Los arcos. Ajá. Porque... Que tal es pasadizo. Vamos a poner ahí... Más que Isamar, ya puede hablar por teléfono. La vamos a poner a que hable con ella. Porque le paga los arcos. Ella es lo que agarra. Ella es como una piedra estaba allá. Aquí, ven. Me va a dejar... ¿Ah? 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 Que rico. María Elena, María Elena. María, María, linda, morena. María Elena, María Elena. Miren, mami, enfiamos el fiebre. María Elena, María Elena. Mira cómo está sudando. El calor. Pero yo lo primero, miro que... Es rápido. Ya sacaron uno. Bueno, entonces vamos a hacer una pausita. Y nos vemos más adelantito. Bien.